Porque ellos están, claro que sí, y mi marido es el que tuvo que venir a llamar a ellos justamente para que ellos se sienten. Yo quiero que sepas, mamá, que yo siempre aporté todo acá y que ahora yo no puedo que me quieran no anotar a mí. Pero te van a anotar. Y eso es lo que tengo que acudir a esto para que me puedan. Pero se te va a anotar. Este es el momento que Maximiliana reclama a la directora del por qué no quisieron inscribir a su hijo al preescolar. Ya que según indica le exigieron la boleta de recibo sobre su aporte. La institución niega tal exigencia a los padres. Solamente los padres dan un aporte voluntario, dice, ¿verdad? Se da un aporte voluntario justamente para las necesidades que surgen y que tenemos que hacer la pintura, tenemos todas las otras necesidades. Porque el MEC da un monto, ¿verdad? Pero eso no abastece para una institución escolar, ¿verdad? ¿Y el aporte según ellos denuncias es exigido un monto? No, no, no. No, no, no le preguntan a los padres, es aporte voluntario, le habrán dicho. Pregúntenle a los padres, aporte voluntario. Algunos no están teniendo y no se le está cobrando. No, es voluntario, solamente si queremos. ¿Cuánto, cuánto, o sea, le dan un monto? Eso ya depende de cada persona. Desde la Asociación de Cooperadoras Escolares indicaron que el dinero recaudado como aporte solidario es utilizado para mejoras de la institución, ya que la Escuela Talavera Reicher se mantiene gracias al aporte de los padres. Desde el Ministerio de Educación aclararon que la inscripción en las instituciones públicas dependientes del Estado debe ser gratuita. ¿Pero esto es necesario para la dirección o no? No, no, es necesario. Hay mamás que le están inscribiendo sin aportar. No, es una obligación.